que tal amigos nos encontramos en un video mas en esta ocasión les traigo solamente una tienda de refacciones aquí en estados unidos esta se llama affinity es por parte de la Volvo los trojes volvos acá en california y vamos a ver adentro a ver como se mira no son muy grandes pero si tienen todo lo que uno ocupa allá atrás se mira por dentro de una tienda